Evangelio de Jesucristo Juan, capítulo 1, versículo 43 al 51 Jesús llama a Felipe y a Natanael Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, Sígueme. Este Felipe era del pueblo de Bexaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaré. Dijo Natanael, ¿Acaso de Nazaré puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, Aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió, Te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, ¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús, Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesús decide ir a la región de Galilea y allí halló a Felipe, al cual le realiza el llamado directo a unirse. Felipe era de Bexayda. El nombre significa lugar de pesca o lugar de redes. Inmediatamente, después de que Jesús le hizo el llamamiento a Felipe, este no pudo soportar el hecho de testificarle a otros acerca de Cristo y buscó a su amigo Natanael. Sin embargo, Natanael no creyó que el Mesías pudiera salir de Nazaret, una aldea de Galilea despreciada. Ante la respuesta de Natanael, Felipe no lo contradijo, sino le dijo, Ven y ve. Sabía que sólo Jesús podía demostrarle el error en el que él estaba. Cuando Natanael llega ante Jesús, éste capta su atención diciéndole, He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Con estas palabras estaba revelando lo más profundo del corazón de Natanael, ya que era un hombre justo delante de Dios. Esto lo impresionó a tal punto que le preguntó, ¿De dónde me conoces? Sólo Cristo conoce lo más profundo de nuestro ser. Natanael se preguntó, ¿Cómo éste sabe esto sin conocerme? Pero Jesús le sorprende aún más, diciéndole, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael había estado meditando y orando debajo de la sombra de una higuera por la restauración de Israel, por el tan ansiado Mesías, ya que la higuera era un símbolo de paz para los judíos. Cuando Natanael oye esto, quedó impactado ante la uniciencia de Cristo y cree en Él. Y le dice, Rabí, Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Felipe, lo único que hizo fue exponer a Natanael a Jesús. De la misma forma, nosotros sólo tenemos que presentar a Cristo, a aquellos que pudiesen oponerse al Evangelio, ya que sólo Dios puede derrumbar sus falsos ideales. a través del poder de su palabra. Felipe era uno de los fieles de Israel que esperaban la venida del Mesías. y cuando vio a Jesús, y cuando vio a Jesús, pudo determinar que Él era aquel a quien habían anunciado los profetas. Felipe tomó la decisión de seguir a Jesús ante su llamado, porque percibió con claridad la autoridad divina con la que hablaba. Amados hermanos, en esta palabra podemos comprender que el testimonio personal es la forma más efectiva de extender el Evangelio en el mundo. Si hablamos de las grandezas de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas, las personas que nos escuchen querrán ser partícipes del poder transformador de Dios. Es importante que nos acerquemos al Señor para sentir de cerca su divina presencia y podamos escuchar con claridad los propósitos que Él ha diseñado para hacernos semejantes a Cristo Jesús. Para esto debemos guardar los mandamientos, obedecer su palabra y testificar de sus grandezas. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, gracias te damos por bendecirnos a través del Evangelio, Oh Padre, qué lindo es todo lo que nos hablas a través de tu palabra. Llamaste a Felipe y a Natanael. Siempre tu palabra nos manifiesta que pusiste tu mirada sobre hombres sencillos, humildes, y en muchos casos estos no tendrían ni preparación académica. Tú, Señor, te has dignado en glorificarte a través de vidas humildes, a través de las vidas que, ante la vista del mundo, son desechadas. En el llamado que haces a Felipe y a Natanael, miraste mucho más allá de lo exterior, miraste lo que había en sus corazones. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos tener nuestras vidas limpias internamente, para que podamos ser agradables y podamos ser aptos, para ser llamados tus discípulos. Hoy, Padre Celestial, queremos tener nuestro corazón como Natanael, en quien no había engaño. Un verdadero hombre, un verdadero siervo de Dios, un verdadero discípulo tuyo. Señor, limpia nuestro corazón y nuestra vida, para que seamos agradables, sinceros y verdaderos ante ti. Yo oro por mis hermanos y mis hermanas, para que tú prepares sus vidas, para que éstos puedan corresponder a tu llamado. Hoy, Padre Celestial, te pido que les bendigas, que les guardes y que tu bendición tan hermosa descienda sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.